Ay, no puedo encontrar la canción. ¡Esta no es! ¡Ni esta! ¡Debo encontrar la canción de Mary Chris! ¡No es para cantar! ¡Se hace tarde! ¡Aquí está! Ok, ya la pongo. ¡Corre, corre! Ok, que ya comienza, que ya comienza. ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Santa no es! ¡No es para cantar! ¡Deer show night! ¡Deer does wait! ¡Must be Santa! ¡Must be Santa! ¡Must be Santa! ¡Santa Claus! ¡In a suit and a suit as red! ¡Santa no es a suit as red! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡On his head! ¡Santa no es! ¡On his head! ¡Santa no es a suit as red! ¡Santa no es a suit as red! ¡Deer does wait! ¡Must be Santa! ¡Must be Santa! ¡Must be Santa! ¡Santa Claus! ¡In a Christmas! ¡Who's her name is cherry nose? ¡Santa no es to the cherry nose! ¡Who loves this way? ¡Ho, ho, ho! ¡Santa loves this way! ¡Ho, ho, ho! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.